te gusta la enterradora a ver hombre la enterradora claro que si yo tengo la colección ya completa pues mira yo te ofrezco una enterradora 130 triple elemento pero pero no me espera parte de triple elemento este no 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 es legacy y moderado pero a ver como legal explica explícate eso de la hamburguesa como fue la hamburguesa de bob esponja pero yo le creé una y se la escamé esa enterradora vamos a hacer una cosa mira esa enterradora me interesa y tengo un arma para responder te interesa la rapado legacy 122 extra dragón 111 de pizcazombra estas tochas fuertes este vale mucho de una modea por una modea como me escame le digo a mí a mí porque no soy el camera mira pasa pasa a ver un juego triple elemento sé lo que rima con la hamburguesería que te escame en tu carita pero si me has dado un arma normal que me estás contando el camera pero escúchame suéltame el arma ahora mismo que te he dicho que me suelte el arma ahora mismo tío suéltame ahora mismo como si el camera mira le 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 épica sombra 111 loco que es camera de que no eso eso no existe así que eres como que no existe pero porque es modea es modea extra da por mucho por mucho yo no tengo de esquema que va a tener tu esquema que va a tener hecho polvo que me ha dado una 77 chapolvo mira menos mal menos mal estamos locos tío y encima encima yo pero es que escucha encima te iba a traer esta cicuta doble elemento escúchame me ha escuchado tiene un tomate en la pared mira lo que tengo en mi mano cicuta doble elemento naturaleza fuego esta doble elemento tal cual pero si este es uno vale una cosa esta arma es uno de uno de uno que me estás contando esta es uno de ellos yo he cambiado mucha gente y tengo muchas armas lega así que tengo otra de a ti a ver escúchame como que a que que has cambiado a otras personas no si yo soy el rey escándalo porque porque todo mi nombre está bien bien niño y cojo la arma y le pago y te ríes de el comida mía hamburguesita y le pongo venga tonto venga hamburguesita encima de plástico vale ahora ahora escúchame ha dicho tonto no pues vete a tu padre y dile papá papá quién es más tonto del mundo esta vez y tu hijo al cual porque es que eres chaval van a chaval qué estás diciendo tú qué estás diciendo tú puedes morir no lo sabes tú bien vamos a traer a mí realmente conmigo sí